Señoras y señores, llegamos al final de la primera fecha, estamos aquí con Hugo, estamos aquí con Christopher, estamos con Juan Manuel, staff de la liga y yo la voz de la liga y por supuesto al presidente Daniel Cruz Hernández. Una fecha muy difícil, una carrera muy bonita y la verdad es que, cuéntanos Daniel, saldo rojo, saldo verde, saldo amarillo, ¿cómo estuvo? Saldo blanco, saldo blanco, imagínense, para la primera fecha yo creo que estuvo muy bien, 2020, primera fecha donde tuvimos caídas, donde tuvimos, bueno no hubo caídas graves porque la verdad estuvo súper perfecto. ¿Cómo viste a la gente Daniel? Muy bien, muy emocionada, muy contenta, agradecemos la presencia de todos, todos los asistentes, la verdad no esperábamos a tantos, gracias a Dios estamos empezando con el pie derecho y pues esperamos que todo el año sea así señores, contamos con su asistencia, por ustedes se hacen los eventos, gracias y estamos mejorando en lo que se pueda, téngannos paciencia pero queremos hacer lo mejor para ustedes señores, gracias. Tenemos también a una persona muy principal en la liga, Hugo, que es el que se dedica a hacer el registro de los que van llegando, Hugo, ¿cómo viste la competencia? Pues estuvo bien, muy buenos competidores, pues esperemos que así sigan llegando, esta vez llegaron de otros lados, muy importante igual, significa que algo se está haciendo bien. Exactamente, se está mejorando esta liga, liga 2020, mountain bike, saludos a toda la banda. Saludos a todos. Estamos entonces por YouTube, Guillermo Munguía Reyes, la voz de la liga. ¡Ah!